Centro de Gaby Costa, Cerna, gol! Gol de Kevin Cerna! El ex Chancas anota su primer gol con camiseta blanque azul. Gran centro de Gaby Costa, que había sido cuestionado en los últimos partidos. El uruguayo al no centrar bien. De hecho, los hinchas aliancistas estaban muy enojados porque no conectaba buenos centros. Sin embargo, en esta oportunidad, a los 27 minutos, Gaby Costa centró de buena manera y Kevin Cerna solo estaba de hecho marcado. Pero pudo ingeniarse para convertir de cabeza el 1-0 para Alianza Lima frente a Blumen en este partido amistoso. Jugado en el Estadio Matute, gran gol del colombiano. Primer gol, como dije, con camiseta blanque azul. Vamos a ver si sigue convirtiendo en esta temporada.